Esta es la tercera generación del Kia Picanto, sustituye a la generación actual, que fue puesta en venta en 2011 y que se renovó en 2015. Está disponible con un motor de 67 caballos desde 10.319 euros. El Picanto destaca de entre sus alternativas por varios motivos. Uno es que puede tener muchos elementos de equipamiento, tiene una calidad de acabados buena y el maletero es grande y práctico. Por contra, la fila trasera de asientos es poco espaciosa y la ergonomía del puesto de conducción obliga a adoptar una postura que quizás resulte incómoda para algunos conductores. La gama de motores inicial está compuesta por dos gasolina atmosféricos de 1 litro y 67 caballos junto con 1,25 litros y 84 caballos. El primero de ellos tiene tres cilindros y da un consumo medio homologado de 4,4 litros a los 100 y el segundo tiene cuatro cilindros y un consumo de 4,6 litros a los 100. Para octubre de 2017, Kia añadirá a la gama otro motor de gasolina sobrealimentado mediante turbo compresor con 101 caballos de potencia. Todos están asociados a un cambio manual de cinco velocidades, aunque con el de 84 caballos también se podrá pedir una automática de cuatro marchas. Kia ha realizado cambios en la dirección para que sea más rápida y tenga menos vueltas entre topes. Pasa de 3,4 vueltas a 2,8 y también en el chasis para que el balanceo en las curvas sea menor. El guía picanto es adecuado para transitar por vías rápidas, entre otras cosas porque la insonorización del habitáculo se ha mejorado mucho y porque da una mayor sensación de estabilidad. La suspensión resulta algo seca cuando el coche pasa por encima de los baches cortos que abundan en las ciudades. El nuevo diseño del interior resulta vistoso y agradable. La calidad de los plásticos de recubrimiento es buena y las piezas están ajustadas de forma adecuada. El espacio para los pasajeros de las plazas delanteras es normal, pero lo de las plazas traseras disponen de muy poca anchura y espacio para las piernas. El maletero tiene un volumen de 255 litros que es más de lo que tiene cualquier vehículo similar. Además tiene una útil bandeja que se puede colocar a dos alturas distintas. Si se coloca en su posición superior y se abaten los respaldos de los asientos traseros, queda una superficie enrasada de 1010 litros de capacidad. Con el nivel de equipamiento más costoso se puede pedir una pantalla táctil de 7 pulgadas, que va ubicada en la parte superior del salpicadero y desde es donde se pueden manejar las distintas funciones del navegador de la marca TomTom y el sistema multimedia. Se puede asociar a una cámara trasera de ayuda al estacionamiento y es compatible con los protocolos de comunicación Android Auto y Apple CarPlay. Hay dos niveles de equipamiento. El más básico concept solo está disponible con el motor de 66 caballos y tiene incluidos elementos de equipamiento como el asiento del conductor regulable en altura, el ordenador de viaje, el aire acondicionado y una radio con mandos en el volante, conexión AUX y función Bluetooth para el teléfono móvil. El acabado GT Line con un precio de partida de 11.819 euros añade una serie de elementos en la carrocería y en el habitáculo que le dan un aspecto más deportivo al vehículo. Hay siete colores para pintar en la carrocería, cuatro de ellos nuevos, Cine Red, Aurora Black, Pop Orange y Celestial Blue.